San Juan de los Lagos, San Juan de los Lagos, un lugar maravilloso. Un lugar que parece pobre, hoy un lugar de tantas riquezas, tantas riquezas. Son los jóvenes que se reúnen, cada año la Jornada Mundial de la Juventud se celebra el Domingo de Ramos. Pero hay momentos excepcionales, como había una vez la grande convocación de los jóvenes de Buenos Aires hace tres años. Como había una grande convocación de los jóvenes en Santiago de Compostela hace un año. Y como se prevé una grande convocación de los jóvenes en Chestojova y Aznacura el año siguiente. Los jóvenes tienen en la iglesia sus lugares de convocación, sus lugares y sus espacios. espacios para estar juntos a la Virgen, y con la Virgen juntos a Cristo, a Cristo muerto y resucitado. A todos, a todos, muchas gracias por esta celebración de hoy, en este lugar, que sería mamar maravillosamente San Juan de los Lagos. ¡Adiós!